365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 2 de febrero. Hoy entrega tu ansiedad a Dios y descansa en su presencia. ¿Por qué esa ansiedad que hoy sufres o lo que has de hacer mañana, si aún te queda para vivir toda esta jornada? El tener la mente puesta en lo lejano o en lo que podría llegar a suceder de modo incierto te hace vivir como un fantasma lo cercano y concreto. Comprende que ese temor y esa ansiedad anticipatoria son una tentación sutil por medio de la cual el maligno toca tus inseguridades y te roba la paz interior. Por lo del después no vives el ahora. Por el mañana dejas de vivir el hoy. Por lo incierto del futuro pierdes lo cierto y concreto del momento presente. Si entregas serenamente tu jornada de hoy, estarás sembrando bendiciones para el día de mañana. Mateo 6, 34. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Y que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si deseas colaborar con nuestra obra evangelizadora y el seminario y conocer un poco más de nuestra comunidad, puedes entrar a la página web www.comunidadmensajerosdelapaz.org o escribir al email padrediegosem.com. Dios te bendiga.